picture de cleveland el cannes pues se sufre accidente automovilístico señores reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo suscríbanse a nuestro canal por favor compartan nuestros vídeos recuerden recuerden señores activar la campana de notificaciones para que se enteren pues de este fin de semana que vamos a estar anunciando pues la rifa de 100 dólares para un entrenador de nuestros fanáticos de mlb deporte ya comenzando con los detalles pues la vida puede cambiarle rápidamente a un ser humano de un momento a otro y sin aviso alguno pues e incluso para los atletas profesionales que no son la excepción cualquiera eventualidad les puede pues troncar la carrera y ya hemos visto esto mucha en muchas ocasiones lamentablemente en un abrir y cerrar de ojo pues como le pudo haber pasado el lanzador del equipo de cleveland el cannes el tiempo sufrió un aparatoso accidente de auto este día 30 de noviembre pasado y pudo pues costarle en su carrera en las grandes ligas pues según informaciones el relevista cángel de los indios de cleveland sufrió dicho accidente en la ciudad en la ciudad de pelsa oklahoma pues donde desafortunadamente su brazo de lanzar resultó dañado y tuvo que ser sometido a cirugía para pues reparar el hueso semilunar de su muñeca la cual está está muy relacionada obviamente con la mecánica de sus lanzamientos su esposa perdón se espera que el pitcher tenga una recuperación completa eso manifiestan los médicos y su esposa como dije anteriormente y no se conocen los detalles más del accidente tanto de él como de las demás personas implicadas en él pues aparentemente se encuentran fuera de peligro según las informaciones que hemos podido obtener el lanzador de 26 años debutó en las grandes ligas esta temporada 2020 donde participó en 18 encuentros lanzando 18 entradas y de un tercio terminando con récord de dos ganados cero perdido y efectividad de 4.91 como hemos dicho en su primera campaña de las grandes ligas y pues esperamos obviamente que él pueda pronto estar con el equipo en el entrenamiento primaveral del próximo año 2021 pero es lamentable y la exhortación es que a todos los jugadores que por favor que regularmente en esta época de navidad desgraciadamente conocemos de algún alguno u otro accidente pues esperamos que ese no sea el caso que este año sea la excepción y no solamente este año sino siempre eso es lo que esperamos y es que este jugador aparentemente si bien es cierto que tiene un problema pues posiblemente pues no ojalá que no pueda ser que no sea tan dificultoso para él en los próximos años en las grandes ligas señores gracias por estar con nosotros reciba de parte de nuestro un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes